yo estoy grabando yo ahorita yo soy camarón y usted ve si así que tiene que estar activa escucha me escucha me yo tengo la razón yo soy la vez y que yo quiero vaya te voy a escuchar tal vez así entiende cómo se tiene que comportar comporte de cómo lo que usted pida es que sinceramente don johnny a veces usted quiere que uno le dé la razón cuando no lo es no es que yo no estoy refiriendo a si vas no no yo acabo me lo quiero porque a veces la vez y por ejemplo estamos hablando de que todos lo entienden pero me va a decir si o no decir imagínense que entre todos 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 seamos iguales y yo sea el parche esa es la sensación de que uno de que escúcheme pues lo que estoy diciendo que qué aburrido sería todo decirle sí y no hubiera uno entonces mejor hay que ponerle un pero y que continúe que hay que dar la vuelta todas las cosas de pasar yo digo yo siempre he dicho que vos hicieron una tierna fíjate a mí me tienen por más pamada de todo pero la más pamada la cabalga no entienden no sé qué no la gente la gente la gente va y es que me que yo creo que la vez y se hace de que a un guardi y en mi propio no creo que la tan guardia porque es que la gente está tan pero la gente para mí la paciente pero es que para de cama pero imagínense que los vídeos toda el tiempo usted dijera miren es que es de los otros sí camarón tiene razón Espérame, espérame, escúcheme, y que yo le diera a decir, y que entonces le diera, y que usted me diera, o que nos dijera, mire, y así lo otro, y todo, es como cama, cuando nosotros nos equivocamos en las multiplicaciones, y nosotros no nos equivocamos, qué chiste fuera eso, aburrido, ahí no es yo, 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 a los bachilleratos que les han preguntado, ¿qué es eso? ¡Machilleros! 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 ¡Por eso! Pero qué aburrido sería decirle sí, cama, y le damos la respuesta en el ya, así va, eso sería aburrido. ¿Vamos a dividirnos? Tener buen esposo, vamos a arrancarlo, vamos a arrancarlo, vamos a arrancarlo. Gracias, gracias. Ah, vamos, vamos, vamos. De este, de este, de este. De este, de este, de este, de este. De este para acá. No hay grada. ¡A mi tío! ¿Qué sigue, qué sigue? Ay, 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 ay ¡En la escuela valía esto! ¡Arranquenlo! Misión va a arrancarlo ¡Hombres! 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 ¡Dos, tres! ¡Ponete! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ope, adelante! ¡Puedo verlo, podemos arrancar! ¡Yosho, no te vas a golpear! ¡Dale! ¡Ay, Dios! ¿Por qué no? ¡Ay, Dios! ¡Mira el sapo de nudo! ¡Ay, Dios! ¡Qué divertido! ¡Ves! ¡Arranquenlo! ¡Qué divertido! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Como un niño no puede decirlo! ¡Ya lo van a poder soltar! ¡Ay, Lalo! ¡Es que anda al número 7! ¡No, no, no! ¡Ale, Chubar te va a poner primero! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Jerry! ¡Jerry! ¡Uno, dos, tres! ¡Pura bicha! ¡Pura bicha lo hizo! ¡Pura bicha lo hiciste! ¡Pura bicha lo hiciste! ¡Pura bicha! ¡Pura bicha lo hiciste! ¡Pura bicha! ¡Pura bicha lo famó! ¡Pura bicha lo hiciste, un hueco! ¡Pura bicha lo hiciste! ¡Ahora Pay Pay! ¡Pueceeps senior Pay! ¡Esta jalona tiene oreja! ¡Fira bicha con oreja! ¡Eranón con oreja! ¡En oreja todo! ¡Esperate! ¡Le voy a charlar! No, no, no. 1, 2, 3. No, 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 no. Cuidado. Pei, póngase usted ahora, Pei. Pei, póngase usted. Pei, pei. Pei, pei. A Pei. Pei. Póngase usted. El chocó también. ¡Pongan! La picha, la picha La picha, la picha La picha, la picha Jocelyn, ponete en la fila Ahí no, en la fila, en la fila No, en la fila, en la fila 1, 2, 3, 2 Ay Dios Es que me metieron aquí una vez 3, 2, 1 No, en la fila No, tira No, pero la lluvian a todas Cómo te llamo Hace fuerza aunque sea Escuela Tuele Eso sí dolió Y no la tenía prendida Pongela con los hombres, es mentira a la vez y quiere que la arranque es cierto es cierto cambio 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 y esto que ya está un juego de juniors no 2 3 no a la norma a la que iba a ser igual no no antes después de la chiquita la más vaya y ahora sí ahora sí y en la última de la bomba de perdido la no escucho hable 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 el otro a este vamos a la un deseo de 1 2 3 ya ya tenía otro duro 2, 3 ya! ay dios! jajaja 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 no vi no vi no vi no vi la besi la besi si, dale a la besi oye dale a la besi arranquen a la besi si te mi ajá dale pues ahí si va la norma ahí si va la norma chiquita no, primero la yo no yo no yo no yo no tópelo, tópelo despues la jale dale, vamos a ir a ver si son los alones van a pegar ah 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 hoy si ya la botaron ya la regaron hoy si ya la botaron de una ahí esta la fátima jajaja 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 1, 2, 3 1, 2, 3 aprieta duro aprieta duro 1, 2, 3 ya la 1, 2, 3 ya jale 1, 2, 3 ya ve si agarra con los pies no vale no si es jale si lo importante es que no la jale que no la arranque 1, 2, 3 como que trapo ahora la norma así ay dios fracaso, fracaso, fracaso tírala, tírala la ventaja de la joana que no tiene niñas la mona también no tiene niñas a la fátima arranquen ahí van a caer las manos la freno jajaja el elabón perdido hermanita esta bueno ponerle así para el elabón perdido esta hermanita esta muriendo y a quién? esta hermanita ah quiere tocar el corazón no no esta muerte latiendo también la mami está muriendo la tetita la lechita esta tranquila ya te pasó eso mami eso mami si eso está buena y la fátima jale la jale la jale la jale la otra jale la otra mientras descansamos los hombres los hombres a la fátima los payasos arrancámonos nosotros solos jale pues jale pues jale nosotros tres que chiste no sirve no sirve no sirve no sirve no sirve una vez una vez jugamos esto vaya en río muchas veces lo hemos jugado pero la primera vez fue con la tía Lida Leo con el dedo cobrado mire camas yo también hoy estábamos hablando temprano pero porque están haciendo limpieza allá arriba y yo no había visto o sea vi el video pero no había visto la pasarela esa de moda y todos me estaban diciendo hey y crees que lo pasas con el monociclo lo malo que ya está oscuro va pero hay que venir un día a día a día y intentar pasarlo con el monociclo nosotros lo pasamos con la bicicleta con la voz por eso pero que no estamos ni lo pasas ustedes lo hicieron con una bicicleta es parecido no pero ah no pero ah aún los que manejan moto lo pueden ver en moto para el caja no lo que pasa lo pasas las manos la puerta la puerta es de la puerta es de la puerta pero me acuerdo cuando jugamos este fue la última vez fue en el verano donde estaba una gran polva sol allá por allá por ahí por repito pero ya no hay polvo no como esa vez donde está chivo pero creo que no hay un palo allá donde estamos haciendo la calle ahora otra vez ahora y ahora no 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 son así aburridos adiós junio no no está colaborando adiós pero la próxima junio la aventura